Esto es pa' bailarlo, esto no es pa' frontearlo. Así que si andan con una gata, apriépenla, porque ahora es que... Agarra a tu pareja bien. Agarrala, agarrala bien. ¿Qué pasó? ¿Le fue mal? Dejó el talón de drama, hermano, tranquilo. El fix cake, tapea lo que está caliente. ¡Oye! 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 A toda gente, aquí le gusta la bachata. Yo tengo мел。 Una gente. Yo tengo un velo, me gusta, ponlo. Yo lo tengo el Kevin. Lo tengo. Yo tengo, yo tengo滿. Yo tengo ungefähr. Yo tengo primer comer. Yo tengo quedas. qualfe. Bani. Yo tengo zapato, knee chique, corefe, corefe. Con los vape, muy, um... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!